¡Ahora tú tenías que hacer efecto de aplausos! ¡Ya llegamos! ¡Hemos llegado, Pati! Bueno, Alan Calvo, bienvenido, gracias. Hoy nos tienes con un tema que yo dije, ¿qué es eso? Google Lens, ¿qué es eso? Google Lens, probablemente lo hemos escuchado, probablemente no, Pati, pero es una herramienta que nos va a servir muchísimo en nuestro día a día. ¿Qué es el Google Lens? Excelente pregunta. Es una herramienta de búsqueda visual que nos va a ayudar a identificar los objetos que tenemos en nuestro entorno. ¿Qué tipo de objetos? Bueno, pueden ser animales, plantas, cualquier objeto, medicinas, museos, obras de arte, estructuras. Todo eso lo va a identificar. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la cámara de mi dispositivo y utilizando una aplicación. En este caso, la herramienta de Google Lens. Nada más dame una respuesta. ¿De qué me sirve, o sea, cuál es la aplicación práctica que tiene que mi cámara, mi teléfono identifique una obra de arte, una planta o un perro? Ah, porque esto es para obtener información. ¿Qué aplicación tiene? Ah, ok. Así como el buscador de Google que escribimos, hacemos búsquedas escritas. Ah, ok. Ahora lo vamos a hacer, pero por medio de una fotografía. Porque no siempre tenemos las palabras para poder explicarlo, ¿sabes? O sea, para poder decir, ay, ¿cómo se llama este objeto o qué es esto? ¿Cómo se llama esa plantita? ¿Cómo se llama esta plantita? No tengo idea. Ah, ¿pero qué crees? Google Lens me dice el nombre científico, cómo cuidarla, regarla. O incluso, Pati, podemos escanear códigos de barras de los productos. Por ejemplo, de un medicamento. Ajá. Entonces, yo escaneo el medicamento y digo, bueno, me va a decir para qué es ese medicamento, en qué farmacias lo voy a encontrar y el costo del mismo. Y entonces, yo puedo hacer una comparativa. Así podemos utilizarlo. Dependiendo el objeto que busquemos, es la información que va a arrojar. Entonces, tomamos la fotografía, Pati. Magnífico. Esta aplicación lo busca en internet y nos arroja los resultados. Así. Vamos a identificarlo. Pero a ver, vamos viendo cómo. Exacto. Lo podemos utilizar en el sistema iOS o en el sistema Android. Y si es en Android, vamos a descargar una aplicación que es gratuita, que se llama Google Lens. Y lo identificamos por este ícono. No sé si lo tenemos en pantalla. Es un cuadradito que está simulando una cámara con un puntito al centro. Es este ícono que tenemos aquí en pantalla. Google Lens, ok. Puede ser, lo podemos encontrar en color o en blanco y negro, cualquiera de los dos. Entonces, en iPhone, en iOS, no podemos descargar esta aplicación. No está disponible, pero podemos hacer uso de la herramienta a través de Google Fotos o de la misma aplicación de Google, que es la G de colores, que tenemos, por ejemplo, aquí en pantalla. Aquí tengo los dos íconos. Arriba dice Lens y tenemos el ícono que acabo de mostrar la aplicación. Y abajo dice Google, es la G de colores. Vamos a poder utilizarla a través de estas dos aplicaciones. Ok. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué les parece en casa? Ahora traje como ejemplo esta plantita. Supongamos que yo no sé qué es. Y voy feliz por la calle y digo, Pati, me encantó. Está súper bonita. Quiero saber, quiero conocer más acerca de esta especie. Vamos a ver. Entonces, voy a abrir mi aplicación de Google Lens. Pulso sobre ella. Y como dijimos, abre la cámara del dispositivo. Ajá. Entonces, ya tengo aquí la cámara. Voy a enfocar el objeto y al centro tiene una lupita. Ese es el disparador. Con ese voy a tomar la fotografía. Observemos cómo se pone un puntito azul en pantalla. Eso quiere decir que ya reconoció el objeto. Ah, ok. Puede reconocer en una misma foto uno o varios. Ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para filtrarlos. Pasan varios, ah, sí. ¿Ya viste? Ahí están varios puntitos. Varios puntitos. Entonces, voy a tomar la fotografía como normalmente lo hago con esta aplicación. Listo. Ahí está. Y abajo aparece, hay una ventana emergente. Ajá. Y dice, imágenes similares. Puedo subirla, de esta manera deslizarla y voy a encontrar opciones. Ahora sí que te lo pusieron en japonés. Exacto. Distintos sitios en donde yo puedo ingresar para obtener información de ella. Pero digo, ¿sabes qué, Pati? No es la información que yo necesitaba. No pasa nada. Quieres no solamente saber qué es un bambú, sino quiero saber dónde... ¿Dónde comprarlo? No lo sé, más información. ¿Cuál es el lugar para que se dé grande como... Exacto. Estas... Que son unos arbustos, ¿no? Una, no sé, una planta enorme. Claro. Entonces, vamos a ver, vamos a filtrar. Supongamos que detectó varios... Ya lo estoy viendo acá. Ajá, en la pantalla directo. A la derecha hay una lupita. La voy a tocar esta lupa, que está aquí. Y aparece ese recuadro. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer una selección solo del objeto. Y me dé la información que me acabas de mencionar. Exacto. A lo mejor, ¿no? Entonces, tomo de las esquinas y voy a ajustar el recuadro al objeto. A lo mejor ahí. Vamos a ver. Aquí ya lo reconoció y volvió a cargar la imagen. Entonces, dice, ah, aquí está el bambú. Me da resumen. Dice, es una planta. Resumen, clasificación inferior. Y vamos a encontrar la información en Internet o en Google, incluso. Si yo continúo subiendo, vamos a encontrar distintos sitios web. Sí, 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 sí. ¿Qué son los enlaces que están de color azul? Todos esos me dan información... Todos esos. ...sobre mi fotografía. Sobre este objeto. Es una plantita de bambú. De bambú, exactamente. Entonces, voy a tocar en este enlace que es de color azul. Dice, bambú, la planta de la suerte. Ah. Vamos a ver. Tocamos. Y aquí me va dando información. Me dice, cada cuánto regarla, si es del uso de sombra. Ok. Este, cuánto cuesta, dónde la puedo comprar. Debo de buscar en los resultados que me arrojó esta búsqueda. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Entonces, nada más deslizo la pantalla y vamos encontrando. Dice, bambú, de la suerte o lucky bambú. ¿No? Y ahí nos va. Podemos leer la información, Pati. No, pero está padrísimo. Porque a partir de la imagen ya no tengo yo que googlear o que escribir datos sobre el bambú o qué es el bambú. No, sino ahora lanzo la foto. Es otra opción. Es otra opción más. Es otra opción. Exacto. Porque a lo mejor hay, como dices tú, no puedo explicar. Hay una obra de arte, hay un animal, bueno, un insecto que a lo mejor no sé cuál es. Exacto. O hay plantas endémicas de la región. De una región. Entonces, vamos y decimos, jamás la había visto. Le tomamos una fotografía y obtenemos más información de esto. Y una planta, por decirlo, ¿eh? Como mencionaba, también podemos escanear los códigos de barra. Y nos dice precio del producto, no lo compramos, el precio más bajo. Podemos hacer una comparativa. Entonces, son muchísimas cosas, Pati. No, a mí lo que me gusta es que se abre la opción de buscar información. Sí. Puedes, como dices, un medicamento. No veníamos preparados aquí para tener un medicamento. No veníamos preparados. Un medicamento, pero sí que te diga, que no nos oiga la doctora Citlaly, pero el omeprazol, para qué sirve. Para qué sirve. Cuidados, en fin. Claro, que no sustituya, por supuesto, a un médico, pero es una excelente herramienta para informarnos, ¿no? Claro, claro. Claro, claro, que sabes qué es lo que estás buscando. Así es. Muy bien. Pues, vámonos a la pregunta del público. Tenemos una pregunta que, fíjate, nos llega desde Chicoloapan, en el Estado de México, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Don Armando Sánchez está en Chicoloapan, en el Estado de México, y tiene una pregunta para Alan. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, papi. ¿Cómo es? Jóven Alan. Buenas tardes. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Pues, miren, mi pregunta y mi gran inquietud es lo que les comento a Jóven Alan. Sí. Que si es posible que alguna institución intervenga en mi teléfono móvil, en mis llamadas, mensajes, audios y videos. Él ya nos había comentado que no nos preocupáramos, pero me han estado mandando mensajes donde no acepto absolutamente nada. Y que conteste sin nada de caso, me mandan, que no lo admito, no lo admito, y así efectivamente. Entonces, esa es mi inquietud y mi pregunta para el joven Alan. No alcancé a escuchar bien, Pati. ¿Qué tipo de mensajes le mandan? Buenas tardes, don Armando. Buenas tardes. Mire, la inquietud es de que si alguna institución me puede intervenir mi teléfono móvil, como usted ya lo había dicho, que no nos preocupáramos, pero me han estado mandando los mensajes que si me preguntan, diga yo que no. Así es. Don Armando, no se preocupe. Mire, ninguna institución puede acceder a nuestra información personal porque no tienen la forma. A menos que nosotros demos clic en un link que sea algún malware y alguna persona que esté dedicada a ello pueda tener acceso a nuestra información. Solamente así. Ninguna institución, ninguna empresa, incluso ya lo hemos platicado en programas anteriores, que cuando utilizamos una aplicación nueva nosotros permitimos ciertas acciones. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, Google Fotos quiere acceso a tu galería de imágenes. Entonces, tenemos que permitirlo. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar... Si no tengo fotos si no tiene acceso a mi galería. Exacto, pero simplemente es para eso. Nadie va a hurgar en nuestras fotografías, en nuestras imágenes, eso sin nadie. Entonces, podemos estar tranquilos por ese lado y mucho menos ninguna institución se va a meter a nuestras conversaciones personales. Ya habíamos hablado que están cifradas de extremo a extremo. Entonces, no sé si recuerdan hace poco, bueno, hace unos meses hubo un caso en California, en donde incluso el FBI quería entrar a la información de un teléfono iOS y la empresa dijo, no te puedo permitir porque tengo que cuidar la privacidad de mis usuarios. Entonces, imagínense, si el FBI no podía ingresar de manera directa, es muy complicado. Así que no se preocupen. Ok, pero, por ejemplo, también hubo por ahí un caso de alguien que reporta que en tal fecha pasaron una fotografía o publicaste un anuncio. O eso se puede dar como si no tuvieron acceso directo a nuestra... ¿Alguien tomó la fotografía? Claro, a lo mejor la mandamos, a lo mejor alguien tuvo acceso a nuestro celular, como dije, por medio de un link. Eso sí, que luego son fraudes que nos mandan a través de estos enlaces. Ingresamos y nosotros sin querer les estamos autorizando el acceso a nuestro teléfono, solamente así. Pero son personas que se dedican a hacer este tipo de acciones. Oye, estaba yo pensando que ya que estemos un poquito más adelantadas en esto de los teléfonos, nos enseñaras a mantener seguro nuestro celular o nuestra computadora. Claro, sí, por supuesto. O sea, simplemente, si di acceso a algo, ¿cómo regreso para que mi aparato siga seguro? Claro. ¿Te parece? Muy bien. Sí, por supuesto. Pues ya nos tenemos que ir. No es falta de amor, sino de tiempo. Así que, Alan querido, nos encontramos muy pronto. Te agradezco muchísimo.